¿Qué tal mis inmortales? Sean bienvenidos a este su canal, gracias por estar con nosotros. Como siempre, pueden dándole like, me gusta, pulgar arriba a este video, también que lo compartan. Y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. El día de ayer se canceló la pelea entre Teófimo López, el campeón de peso super ligero, en frente de George Cambosos. Esto porque recuerden, y como lo publicamos también aquí en el canal, Teófimo López contrajo COVID. Y esto fue motivo para que se cancelara la pelea del día sábado 19 de junio. Tuvo que aplazarse tentativamente hasta el mes de agosto. Y es por eso que Bob Arun, el presidente de Top Run, se dijo sorprendido de Teófimo López. Porque no se vacunó contra el COVID-19 antes de comenzar su campamento de preparación en frente de George Cambosos. Ya dio declaraciones y quiero decirles que pueden encontrar el video en Fight Hub TV. Ahí pueden encontrarlo completamente, está obvio en inglés. Pero aquí, en una nota que hicieron nuestros amigos de Izquierdazo, quiero leerles la traducción. Y contestó sobre las preguntas que le hicieron respecto a esta situación de que se cancela la pelea para el 19 de junio y se aplaza para agosto. Bob Arun dijo, no había ninguna razón por la cual antes de comenzar a entrenar no se vacunara. No había ninguna razón y si se hubiera vacunado no habría perdido su paga. Entonces, lo siento por él. Esto es diferente de cuando entramos por primera vez en la burbuja en junio pasado y cualquier peleador se enfermaba. Porque nadie sabía realmente cómo manejar la enfermedad. Pero ahora, con la vacunación, cualquiera que contraiga COVID es una vergüenza. Qué vergüenza, porque no se han tomado el tiempo o no han decidido vacunarse por alguna loca razón. Eso es una locura. Les decimos a todos nuestros peleadores, ustedes están peleando por mucho dinero y los promotores están dando mucho dinero. Pero, vacúnense para que no se contagien de COVID. Tyson Fury está totalmente vacunado. Y hablé con Shelly Finkel y hace un rato y me dijo que Wilder estaba también completamente vacunado. Y sus allegados han sido vacunados. Eso es asumir la responsabilidad. Esas fueron las declaraciones del mandamás de Top Run. Recuerden que, aunque Teofimo López tiene contrato vigente con la promotora, las peleas con Cambosos no era con esa empresa. Al ser una pelea mandatoria, la pelea se fue a subasta. Teofimo no pudo llegar a un acuerdo con Top Run. Y finalmente fue Thriller la empresa que se quedó con los derechos. Aceptó pagarle al peleador varias veces más de lo que Arum le estaba ofreciendo. Por tal motivo, también Arum asegura que esto es una vergüenza que Teofimo López no se haya cuidado lo suficiente teniendo una pelea pactada y que no se haya vacunado contra el COVID. Teofimo López es el campeón unificado de peso ligero. Y se tiene que retirar de esta pelea a 12 asaltos en las 135 libras contra George Cambosos, un evento principal de pago por evento de Thriller Fight Club que está programado, o más bien estaba programado para el sábado 19 de junio. Y como les dije al principio, ahora la pelea está reprogramada para el 14 de agosto en un lugar indeterminado. Ahora López tendrá que esperar dos meses más para ganar esa bolsa que le habían ofrecido de casi 4 millones de dólares. Estas declaraciones las dio Bob Arum después de la conferencia de prensa que se realizó entre Tyson Fury y Jontal Wilder en donde anunciaron su tercera pelea, la trilogía. Y ellos dicen y recalca Bob Arum que no tendrá problema de COVID ya que ambos peleadores están vacunados para que no pasen por la vergüenza de Teofimo López. Hay que mencionar algo muy importante, estuve investigando y bueno al menos aquí en México, el hecho de que te vacunes contra el COVID no quiere decir que no te puedas contagiar. Si te puedes contagiar, obviamente la probabilidad es mucho menor ya que las vacunas no están dando el resultado al 100%, sino a un 90 o 95% de efectividad. Sin embargo, lo que resulta aquí atractivo es que ya vacunado, la tasa de mortalidad baja en un porcentaje considerable. Sin embargo, aún existe el riesgo de que te puedas contagiar. Pero como siempre les digo mis inmortales, ustedes son los mejores jueces. Díganos qué piensan, están de acuerdo en lo que dice Bob Arum que la responsabilidad es completamente de Teofimo López que debió de vacunarse porque sabía que venía esta pelea en frente de George Cambosos y que él es el campeón que está exponiendo los cinturones en peso ligero o también le dan el beneficio de la duda a Teofimo López que él se pudo haber contagiado en cualquier momento. ¿Con quién están? Con Bob Arum que también por ahí George Cambosos como ya lo dijimos, está molesto con Teofimo López o están del lado de el de raíces catrachas. Muchas gracias, hasta aquí la información, síganos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por favor, como les dije al principio del video, ayudenme dándole un me gusta, un like, compártanlo y si son nuevos suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Yo me despido, mi nombre es Adelfo Jarkin, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente video. Hasta luego. Adelfo Jarkin